El ex primer ministro griego Lucas Papademos resultó herido el jueves cuando una carta bomba estalló en el interior de su coche en Atenas. Se trata del primer ataque terrorista dirigido a un antiguo dirigente en décadas. El hospital declaró a la prensa que el político de 69 años registra heridas superficiales en el pecho, abdomen y pernas. No obstante, su condición es estable. Dos de sus cuatro espaldas, que también se encontraban en el interior del vehículo, sufren lesiones leves. Hasta ahora nadie ha reivindicado la responsabilidad sobre la explosión. El primer ministro griego Alexis Libras ha condenado firmemente el ataque. Papademos desempeñó el cargo de primer ministro desde noviembre de 2011 a mayo de 2012 y supervisó una polémica quita masiva de la deuda griega durante su administración.